Si habla de Francia, miren nomás Bienvenidos todos Vamos a dar inicio con Los juegos de papás e hijos Ahí regístrense Ya estamos a unos minutos Poquito tiempo ya para iniciar Y están listos los premios Para los niños Este es el festival del día, ven Este es el coro Como les fue con el laberinto Ya lo he pasado a la animación Ahí se puede distribuir Dale Kaleb Vamos a dar inicio Vamos a dar inicio ¿Quién más dijo yo? ¿Quién quiere premios? Sigues Tony Ahí está el equipo de circo Haciendo malabares A este concurso Fórmate Ricky, sigues tú Bienvenidos sean todos Vamos a dar inicio Y están listos los premios Vamos a comenzar ¿Dónde están los papás animados? Que se escuchan fuerte Eso, puro entusiasmo Los papás animados Eso Muy bien ¿Dónde están los papás? Mami, quiero Ya está la tercera llamada A todos los papás e hijos Que quieran participar Y mamás e hijos también Pueden participar en este concurso Que se vea el ánimo señores Eso Ahí van llegando Los competidores Un aplauso para recibirlos Eso Hombre, qué bárbaro Venga Dale Ricky, dale Todavía no se acaba Dale 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 Hasta ahí Dale 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 Dale